hola papi hola mira qué bonito perrito el perrito ay la cámara no me vaya el cabrón lo regañaste que te reclamo ya salte porque estás triste te reclamo a ver a ver de la cámara pero no puedo pasar para allá me dice que porque llegué en taxi ayer pues ayer andaba toda mugrosa pues es que andamos batallando con el tempestad de un tanquecito baratito y se me aparece la semental en taxi no es porque me la de pintura oye yo la dejé en carretera médico para que agarrara la ruta llegó en taxi ya muy quitada la pena y dice oye mi amorcito y me viene un taxi y luego fíjate ya son 100 pesos lo ven nos ahorro un puntajecito de gas si son 120, 100 pesos el taxi fíjese la diferencia ahí es de la bañanza mental no 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 ahí tiene razón este acá el saca monedas se me olvidó la sudadera se me olvidó la sudadera y era aquí en la puerta colgada ajá y luego todavía llegué la dejé aquí colgada y aquí amaneció mi sudadera no dije así me me subo al camión ah si amaneció la sudadera? si ahí amaneció si no no pues yo muy contenta yo muy contenta porque la semental la por no sea tontín semental no sea tontín semental ya 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 no no pues si la regaste si la regaste yo te ayudo canal ahí si ayer te echó verdad pero ahora si la regó porque porque chingarse 100 pesos en el taxi que hubieran servido para comprar jamón y pan jamón y pan así de fácil jamón y pan y nada y aparte me compro una bolsa de frijoles de a 12 medio kilo de tortillas y eso fue lo que me dio de cenar ¿me diste a esa mentala? si le dije que me llevaba dinero yyyy como querían que que estuviera le dije ya te dijo cuánto le di ya casi le pagué no no le dijo le dije que me daba una más 50 y lo del taxi ay le dije pues esa mentala si la regaste si le regaste frijoles una bolsa de frijoles de 15 pesos ¿cuánto tú regaste? no vale 12 pesos 12 pesos y de loya o sea no era ni refrito no cuando junto leña de loya y luego con con ese bollia y todo sobreviviría aparte como si fuera menudo no le pones menudo no esas tontillas no si la regó la cementala ayer para que se ve y me deja aquí sola a ver ah si también si carl como vas a dejar a tu mujer chavala no pero es que fue una emergencia fue una emergencia bueno si fue una emergencia pues también se vale si pues si la neta igual le dije ahí si te vas caminando mi amor pues ahí juntas leñita para llegar ahí a hacer de nada ah no cuéntate leña no no pues es que la otra vez yo pasó una ambulancia y dije ay vienen los bomberos pincho medero por toda la casa pero ya cuando acabo todo que me sirvió hasta me chupé los dedos ah si es cierto lo que dijo es de mentar la hierba que estaba bien cabrón no te estaba acostado viendo la tele ya le dieron bastante dinero y que traes con esa pincha humadera que me vas a ahogar salió en calzones salió en calzones ah cabrón que haces no que estás haciendo nos van a venir regañando a la seguridad es que seguridad allí se enojan la humadera es que ellos cocinan en el en el que se llama en el lavadero en el lavadero ponen leña entonces estaba bien enojado cantó y la regañó con los vecinos y la seguridad pues sí es que allí pues es privado acuérdense zona residencial zona residencial entonces pues el semental pensando en que le iban a hacer de pedo pero ya cuando que le serviste dígese lo que comieron esa vez ayer pizadillo con era carne molida con papitas y luego verdurita y luego todavía su salsita a un lado y su agua fresca ajá y su kilo de tortillas ay pues a gusto a gusto papá ya ni se acordó del humo así la cocina estaba toda llena de humo ya ni se acordó comió bien a gusto no no pues ya estaba dije pues si según me estás rehabilitando del pinche humo y ya se me están intoxicando más dije no seas tontilla sí sí es cierto se está rehabilitando por el humo acuérdense de esa madre de cristal y ya está lo está abogando no así la regalaste así la regalaste no ya y ayer la regalaste también de todas maneras sí le hubieras comprado algo no ni chicharrón ni que se le compré nomás los puros fijones exacto cerraba los ojos porque me entraba por los ojos y le abre la boca y por la boca me entraba el humo por la nariz pues como cierro todo sí pues está bien chiquito ¿cómo? sí ahí se le ¿y si te dijo ahora cuánto le di? ¿o no te dijo todavía? no ¿no le dijiste? no 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 de todas maneras no importa cuánto te haya dado bueno es tu dinero exacto no y aparte le estás ayudando sí exacto nos toca apagar la luz entonces lo guardé aquí está semental muchos saludos llegué y lo guardé y le están mandando ¿a quién le están mandando corazones de sementa o semental? semental ayer me mandaron muchos corazones este besitos este huevos corazones ¿sabes para quién? a ver díganos por favor pues para saber ¿verdad? mira las sementales de brocha gorda mira está igual está igual que el pinche y acero que traía se lleva todo el material ahí en la ropa quiero la lavo y lo la enjo y luego junto a mi latita y yo la vendo no es que está está cabrón no creas es como droga o sea la droga te la impregnas ahí y ya después la lavas y le sacas ahí el medio kilo y ya que llevas la ropa ¿se acuerdan del 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 yesero? ustedes miraron cuando no se llevaba de yeso los zapatos y todo mira no pero hoy voy menos voy voy menos amigos miren voy menos menos ahora si ya ¿y ahora en qué te vas a ir en taxi o en limosina? tontilla ah de veras ¿en qué te vas a ir ahora? hoy nos vamos a ir en el camión es que vamos dos no pues ahora yo pero en taxi pues como que me asustó ahora te vas a ir en taxi no pues voy no lo dejen les cuento ayer me subí al taxi y lo me dice ay usted es la del la del con el changuito ah neta si na neta neta es que para que vean si claro otro cabrón no no estos se están poniendo de acuerdo se están llevando las pinche lotas de pintura mira casi tres mil que pagó la señora no 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 pero enséale no ay cabrón mira lo que lleva haya escondido mire a ver no me descubras quiero ver el clavo de seguro quieren pintar la casa lo sé lo sé lo sé quieren pintar la casa mira van a llegar y van a lavarlo una cubeta y van a empezar a pintar me llevo rosita más hijo de eso mira señora este catalina vega y el señor herminio ay disculpen yo hago lo que puedo no los puedo esculcar o hacerse las de pedo porque porque pues se manchan de pintura no sé si lo están haciendo por por llevar pintura para pintar su casa verdad saluditos desde piedra negra los saludan gracias dice va a ser color verde no no estás mal es que por el efecto es el efecto tengo efecto aquí acuerden pongo un efecto para que ustedes no vean desde Denver Colorado saludos de parte de que compren una estufa como dice mandarte para que a ver dice Denver Colorado donde puedo mandarte es Lala Barrios díganle que se comunique cuando ellos tienen mi teléfono que se comuniquen muchas gracias que se comuniquen mira dice que les quiere dar una estufa comuniquense con con el changuito el este de todo vamos a pasar el video donde usted le den las gracias por la estufa con el este con el changuito y muchas gracias vamos a estar muy agradecidos con esos si es que cocinan con leña razas cocinan con leña esas son bendiciones y si hay hay conecte con el changuito y aquí pasamos el video para que el fin de semana hagan algunos frijolitos ya con la estufa unas tortillas de harina desde argentina saludos el sacamonedas cervantes esquivel ahí está el sacamonedas oye como lleva de nombre el arqui el semental y ahora es el sacamonedas dile que ahí te viste a tu a tu cómplice allá miramos el sacamonedas le dice la señora fíjese la señora lo conoce le dice sacamonedas y luego que creen que me tope a mi cómplice de sacamonedas y que son las manos en la bici y que se rompen los hilos ahí está el video oiga así se partió la mano fuimos a dar el auxilio le dice es que me ven la cintura le dio masaje otro como tu ay bien se aprende ya ven que el otro le dolió a todo mi manita a ver sacamonedas sacamonedas ex este a ver déjenme aquí los comentarios ex semental ex arqui este ex cantoy es ah si es cierto era cantoy también antes mira ya ves que ayer ayer dijo la semental algo que la gente le quedó muy grabado que pues muy semental y todo pero la otra vez yo quería unos saques chingados y que le dijiste que te dolía a ver platíqueme señora platíqueme platíqueme yo le dije a que mi amor este vamos a despedirnos ok luego me dicen a despedirnos por qué si pues es que si hay un programa que dice vamos a despedirnos ah ah ok es que solamente ellos saben sus claves yo no ¿verdad? dice dice ay que tú no me entiendes vengo malito me lele mi columna el cuadril derecho ¿qué pasó semental? no cumple este canal mi mano mi mano el dedito me los roba es que lo que pasa que la semental no dice las cosas como son a ver ¿qué pasó? platíqueme platíqueme pues ya después de cuatro no si es cierto precisamente eso eso estaba reclamando de tonto bombé bombé ya no se movió 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 no es que si se metió ah precisamente por eso salió la plática qué bueno que me lo dices carajo se me olvidaba eso esta señora ni vergüenza tiene se acuerdan que llegó el pobre semental ahí te olvidó donde se quedó dormido aquí que no lo dejaba dormir ella y le dije eso ayer y qué bueno que me hiciste eso porque yo hasta se me había olvidado entonces ella es la que la culpable no pero si es cierto y yo eso le dije y yo eso le dije no me acabé estando oye no me acabé estando porque después me voy a quedar dormido en el trabajo como tú veas ¿ya si te dice? si te dice a ver que te dice me dice no ya mija pues es que usted no tiene llenadera como como usted usted va y me deja el camión y luego se regresa y se duerme ni quién sabe qué hora se levanta ¿ah te despide el camión? sí me da un besillo ahí ah mira porque acuérdense que se me entera apenas anda trabajando porque necesitamos tener esta casa mañana acuérdense mañana mañana no salen y hay un chingo de jali que hacer todavía de albañilería hay algunos detalles ahí y no se van hasta que no acaben este voy y lo dejo al camión y luego me dicen me dan un besito y luego me dan una nalgadita siempre siempre fíjese como lo despides del camión mira ándale amor que te voy a ver ¿cómo lo despides en el camión? adiós mi amor que te vaya bien y luego ya adiós si se fijan hasta cuando le despide cuando le dan una nalgada le tira un pedido en la mano sí no en qué estábamos ah este en qué estábamos pues en eso que me despides y me nalguea no no me dice este no de que de que de esa madre que no lo dejes en pasto no no pues es que usted mi hija también que ya no tiene llenadera pues usted como que ¿sí le dices fundamental? va y me deja y luego se regresa y luego quien se queda pinche se levanta no el hoyo ya chingándole por eso me encuentran dormido como quiere que le traiga chivos si me encuentran dormido no 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 y luego se pone sexy y luego se pone sexy y luego se pone sexy ¿qué se pone? se pone un vestidillo un camioncillo por aquí así cortillo ¿a dónde? por aquí así ajá ambos cabrón casi encuerada entonces y luego se pone sexy así y yo me empiezo así ¿ah? ¿se te dice? y yo le digo otra vez otra vez venme las manos venme las patas como me quedan ¿qué quieres más? mañana no voy a poner el bote de mezcla el bote de mezcla me dice me dice ayúdame a voltearme ayúdame a voltearme ahí estoy ya mi amor ya y luego le agarra la pierna y luego es que eres bien tosca no neta ¿pero voltearme para qué? o sea porque dice que le duele la cintura ajá que porque de chiquillo se cayó en unas piedras y quién sabe qué y que ahora le resultó hasta hoy le resultó el golpe hoy ¿y tú no le crees? no pues hasta ahora que está conmigo el golpe mire por eso le avienta la pinche pata agarra la chica no me dice es que eres bien tosca tú no te quieres con amor y luego me puso así y le agarra la pata así así levántala y luego la levantó aquí y luego ya senté el cuadrillo aquí así y luego bájala 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 y pum la mete ay qué sientes qué sientes qué sientes cómo eres tontilla cómo eres tontilla pues me dijo suéltala tú la solté sí y el semental sufriendo no yo le reclamé semental ayer así le dije señora pues le dije aquí se habla la neta ya sabes le dije la riega semental llega y dice porque sí me dijo me dijo pero me hizo fuera del aire o sea porque la vergüenza le digo no güey pues qué chido dice no pues es que te voy a decir la verdad changuito es que la semental nomás quiere arriba y arriba como dice la canción y arriba y arriba ese toro bragado que dice que va te has hecho con la te no así está cabrón está cabrón entonces sí te quemó ayer qué bueno que dice eso hermano porque yo no me acordaba o sea yo no me acordaba de ese pedo pero ayer dijo pues ni muy semental porque le dije y ay no me duele la cintura no y me fui a dormir al otro cuarto pues ya les platiqué por qué porque en toda la cama así lo déjame acomodo pues ahí donde pueda deja agarrar una almohada que me lastima lo dejé y me fui a otro cuarto te dejó que no cuando fue eso ayer antier me abandonó y despierto y ahí estaba un café helado dije como que helado pues es que le entiste el café y dice que me lo puso ahí todo el rollo pero no pues es que yo yo no me acuerdo que me lo puso dormido y lo dice que me dijo esto y que yo le contestaba las palabras y yo no me acuerdo de las palabras nomás que yo le contesto todavía sigo los ojos y estoy roncando y luego y luego se pregunta así ay pues espérate sí espérate por favor eh ahí te dejé el café ahí ponlo eh los pasillos esto que no me lo sabes tontilla peneca con razón dice que contesta dormido si acuerdan que ayer dijo que yo no le creía y luego de la mañana ves que no me das mis pasillas ahí está lo mucho que te importo no quedas mi enfermera no que juntos hasta quien sabe dónde ah te dijo me reclama me le pongo así si llega el medicamento y yo nomás hago esto y me lo pone aquí y mi agüita en la boquita me la tiene ah eso es todo el trabajo que tienes que hacer sementarla sí puedes hacerlo en la lengua dale el vaso de agua y luego le doy agüita y luego ya nomás hacen los ojillos así y quiere decir que ya ya una pregunta ustedes toman agua de garrafón o de la llave no de la llave no somos garruñerotes de la pinche agua sí porque yo no miré no miré este garrafón cuando fuimos no sí tenía garrafón pero pues ya después estaba yo sola me duraba hasta tres meses el garrafón ahí porque en veces no estaba ahí en la casa entonces se me echaba a perder el agua porque también se echaba a perder pues dejé de comprar y luego ya ahora que llegó él pues no dije lo vi con su mamá él tiene su nombre lo vi con su mamá tomar agua de la llave dije ya chingue me va a salir económico no compro garrafón ah cuando viste que sí tomaba de la llave nada que ya me puse a tomar pura si quiere su garrafón de agua que herve no fíjate la neta yo no sé ustedes pero a como estamos digo pero económicamente pues está cabrón verdad también pero a como estamos lo que estoy diciendo sementala debería de darle suero en vez de agua la neta suero aunque juega con agua con sal sí pues como los anexos con eso pero no en los anexos así dan agua con sal pero no ella no se acuerda del pinche suero ella se acuerda chacarrón 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 yo todo sacrificado pues bueno date qué le dices date date amor aunque yo estoy con los ojos con la lengua de fuera pero yo después me van a poner un tanque de oxígeno ahí porque está cabrón no para sementarla ayer si la regaste sementarla no ay sementarla es que toca apagar la luz sí llegó ahora bastantito ¿cuántas llegó de los? 450 ¿la neta? sí ¿y por qué tanta? ¿tú crees la casita bien chiquita tienen como tres focos y 450? eso voy a ir a arreglar porque este de hecho no tenía tele o sea no veíamos la tele ni radio ni nada porque la tele usted es vieja de esas de las panzonas ajá ¿cómo la ven? ¿tiene codificador o cómo? ahorita ya pues con el cable ah si es que el cable ya trae esa madre de codificar ajá y hasta me la hicieron smart tv ahí veo youtube en la tele panzona si vemos youtube vemos los videos yo no sé ¿ya miraste videos? vimos ahí videos ahí de los otros ese canto no se miraba pues no tienen que verse dijiste la otra grandota ahí me veo la panzona que vimos la otra vez la panzona esa yo no sabía que se puede mirar youtube en sus panzonas no ya es que ya el mega cable trae cajitas y son de marcas y de celular ajá y son para hacerlas smart tv también si ya puedo este le pongo la cuenta de gmail y luego pongo el play store y lo descargo aplicaciones ajá 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 hazmele que ir a acostarte en puro boxer viendo cartel de santa en vivo 2012 ayer llegué como él llegué y lo encontré en calzones dormido no, llegué buscando en todos los cuartos dos me lo aplico ¿ah te lo aplicó? no, neta miren lo que hizo ¿sí? yo acostarte viendo cartel de santa y voy a abrir el otro cuarto y le digo nala pancha y luego voy a abrir el baño nala pancha ah, andaba revisando toda la casa revisando todo le digo y yo sí revisé hasta en el mueble le digo pero no sabes dónde está está abajo de la cama tontilla y se tiró pecho a tierra y no era nada ah, se tiró pecho a tierra se tiró pecho a tierra se me fue así y luego de ratito se vieron los vecinos que porque la losa se había cortado llevado este mira, ya está llevando el bata ya vieron le dice que se corteó la losa del vecino abajo porque se puso pecho a tierra y le aventé y luego me acordé que la vecina está más gordita que yo dije no no pudo haber cabido muy apenas pero no se quedó con la duda porque se dejó caer y de repente llegó los torpedos por las escaleras y el otro que lo me dijo oiga vecino pues como que se corteó que dejó caer se dio un impacto muy fuerte mire venga y estaba el yeso cuarteado le dije no se preocupe el sábado o el domingo trago yeso y le rezano traigo yeso se lo va a llevar también en la playera oye pues algo dijo la gente muy cierto la otra vez que estaba muy raro que lo amas como dices tú que amas a cantar oye esto en 15 días está cabrón o sea más bien la calentura ya vieron y algo dijo ahí la gente dijo la calentura y mira ahora que el pobre llega aquí todo mira pero era para que llegara más flaquito y ya se está reponiendo ya tiene pancilla ya las piernas ya le ha ganado algo oye cara ¿cuánto? pero si nos amamos o sea si era que la tripla con el boxer y la misa está viendo ahora tiene 9 el meneíto y en calzones imagínese y lo dice ay chiquito hermoso tierno mío ¿así te dice así? ese es el pedo mira estás viendo que que es lumbre y todavía le echas leña pues está cabrón es para que te tragas un pinche es más que un pantalón duermas tú para que no se le antoje pues sí pero pues es que en la carrera de Emi ¡Auch! ¡Auch! no es que le digo pues yo si te chipilo yo si te consiento yo si te acaso todo lo que él quiere lo digo y lo que yo quiero no no por eso lo trae a que ay mi columna ay me fui a otro cuarto duermase solo miren miren en vez de curarlo o sea si se fijan lo dejó solo la chica y se fue y durmió sola ya y yo me acordé entré al baño y allá a la vida en la otra cama hecha bolita así estoy dije la misma hecha bolita así estoy pero como que se mira más grande y luego y le tocó no y dije si es la medida así es la medida joder ah raza ¿saben qué raza? voy a voltear la cámara porque no pueden ver la casa entonces este los voy a dejar porque vamos a ir ahorita vamos a ir con don chicotes con don chicote porque vamos a llevarlo a comer bien rico y van a comerse también que nos invitaron a cenar muchas gracias a la hija del chicote que nos está preparando una carronita bien rico cocina bien rico esa mujer voy a venderle la lata de pintura que llevo aquí y bendiciones para ella y para todos y para los hijos yo voy a conocerla no la conozco cocina bien rico ya les dije tú no has comido allá con ella no vea tampoco cocina bien rico entonces este los vamos a lanzar por youtube ya hablamos eso verdad vamos con todo vamos con todo van con todo yo los voy a compartir ahí miren este teléfono costó 6 mil pesos 6 mil y algo era para yo se lo iba a dar no a dar a prestar perdón a prestar y ahora se los voy a prestar a ellos se los iba a prestar a Moana les dije les voy a dar un teléfono y luego si en un mes me demuestran que hacen videos yo les voy a conseguir un iphone con quien con ustedes la gente que le pongo y quien le regala un iphone a Moana y va a haber alguien que le va a regalar un iphone a Moana que vale como el de la familia 10 16 mil pesos 13 mil o 20 mil pesos alguien se lo va a regalar pero no no hicieron videos entonces este teléfono yo no sé que le iba a prestar a Moana o regalar posiblemente costó 6 mil pesos 6 mil y algo costó entonces este se lo voy a prestar a esta pareja para que hagan sus videos platican la neta a veces hasta le dice que no diga y luego pues ya y este oye si si siento que le dices viene detrás de mi cuando ahora cuando vienen cuando se vienen para acá le dices que se venga atrás de ti y que lo le empiezo a sechar si mira ya vaya ya va tronando mire mire ya va tronando a ya mire hijo que le quiero adelantar no porque si sale un malhechor la puedo defender no yo 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 te lo pido que porque salen malhechor si se fijan para ir adelante y ahí atrás yo voy limpiándole camino a mi cementala yo voy limpiándole camino voy así nomás atrás atrás de mi la casa la casa la casa la casa a ver toma así vienen caminando ustedes me trae la mano así pero agarraba y luego yo así mire como caminan mire luego me le quiero adelantar y lo no atrás atrás aferrada 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 huerta neta neta de verdad se va a hacer así se la aplico entonces ya vienes tú tapándote ya sabes que así no porque no mi amigo lo le di frijoles anoche no me acuerdo y la vengo la vengo bombardeando feo feo todo lo calibre 50 los voy a invitar al depa un día de estos para que no más vean como es el señor pero lo que ya haya resanado lo que ya haya resanado los tinses balazos que son de rofaguear no le da vergüenza vamos a la tienda y luego a mitad van gente así vecinos a ver que dice alguien aquí a ver permíteme alguien alguien dice acabo de pasar por ahí atrás de ustedes nada más quién sabe caminando o en auto si es en auto porque no me habló a ver no es lo que les digo ahí está oye y saben que hace rato estaba la semental aquí sentada y el semental estaba conmigo bueno el saca monedas estaba conmigo y cada rato mira la semental ese bien celoso va pasó uno en caballo si lo veo que yo así desde que venía ya vi muy bien el caballo muy bien el pinche el caballo el caballo o el jinete diga la neta muy bien los dos muy bien así pero porque me como porque ire con la mano izquierda acá le dije semental me quiero quedar al baile lo pellezca la chulada y luego venía el muchacho en su caballo muy bien así y luego voltea y luego se sonríe conmigo y le digo buenas tardes en eso volteo así hacia donde estaban ellos y luego estaba el semental así con su mirada matadora y luego yo y me agaché y luego se volvió a dar la vuelta el muchacho pero ya por el otro lado y desde que venía escuché la pinche semental ahí como lo ven no 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 lo mata la chingada ten cuidado semental porque la culpable no va a ser semental va a ser tú o sea se los anda colqueteando también no la vista es muy natural el saludo no se le niega a nadie entonces volteó y luego ya yo volteé allá en el baile puede decir la vista es muy natural a ver ¿por qué no pellizcate? ¿por qué? no aquella así de minifalda y todo yo no tengo la culpa que ese vato no haya pasado en short y en un caballo también pasaron acá en minifaldita ay mamita pues ya en el departamento también lo hiciste y luego me dijiste pero no me pellizcate y luego que me dijiste ah si la cachabas queda pero cada vez que hago eso ah si se te faltaron los ojos para otro lado si le dije mira aquella ¿cómo estaba? le dije aquella aquella de rojo estuvo conmigo en la maquila y luego volteó y le dijo ¿esa? ¿esa? y luego le dije yo pero luego me pellizca por eso y le dije camínale y le dijo ah si la maliciatas ay pero aquí te amo mi chiquita ¿ah te dice? ay si cuando ayer por salirte de 16 años no cuando veníamos en la mañana es que llegan raza llegan yo llego a las 8 pero ellos llegan a las 7 ¿qué? ¿a qué reciben ustedes? como a las 7 y media a las 7 y media y llego y ya están trabajando eso pienso si eso pienso porque si llego y están trabajando no sé si ya que me voy valió madre no no es que allá pues para cada media hora el camión y luego si si nos venimos en el de las 6 y media pues vamos a llegar aquí a las 8 y a las ya cuando yo llego a las 8 bueno llego regularmente 10 minutos antes de las 8 ya andan en chinga trabajando si o sea que que tenemos que madrugar con el camión porque si no nos venimos en el de las 6 6.20 es así y vamos a llegar aquí a las 8 y media ya tarde oye ¿saben qué? me están chingando los zancudos gacho gacho vamos a despedir diga a la gente que nos cheque ahorita en un ratito más que vamos a estar con Chicotes y Sebastiana vamos a comer rico no dejen de vernos al ratito este para seguir con el chisme de los invitamos con el saca monedas eh